Fabián Cubero y la foto de Mika Biciconte con chicaná a Nicole Neumann, todo lo que haga va a caer mal. . El futbolista se refirió al posteo de su novia luego de que su ex le prohibiera publicar imágenes con sus hijas. . 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 El futbolista le replicó. . 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 al posteo de su novia luego de que su ex le prohibiera publicar imágenes con sus hijas. En medio del conflicto familiar entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, la top decidió pedir una medida cautelar a la justicia para que la novia del futbolista, Mika Biciconte. No pueda publicar imágenes con sus hijas Indiana, Allegra y Siedna. . Luego de que se conociera la decisión de Nicole, Mika realizó una llamativa publicación en Instagram en la que se la ve tomando mate en la casa donde convive con Cubero. . Sentada en una mesa que tiene las sillas con los nombres de las hijas de su novio. . . En Los Ángeles de la mañana debatieron si se trataba de una chicana para Nicole y Karinaia Bicoli contó la charla que mantuvo con Fabián sobre el tema. . . . Le pregunté el porqué de esto y me dice la foto la saqué yo, las sillas son muy lindas, están personalizadas, reveló la panelista. . 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 No, no, para nada. Estamos terminando de acomodar la casa y nos piden subirlas ahora. Igualmente, todo lo que haga relacionado con mis hijas va a caer mal. . . . . . Por último, al ser consultado sobre porqué está tan ofendida su ex-mujer, Fabián aseguró, claramente algo le pasa, no se por qué. . ¡Gracias!